Construido sobre montañas y lagos artificiales, así funciona la principal ruta marítima del mundo. Aproximadamente 14.600 barcos atraviesan el canal de Panamá cada año. Esta espectacular obra de la arquitectura es fundamental en el comercio internacional. Acercar Estados Unidos a Europa y Asia fue el sueño de varias generaciones de gobiernos comerciantes del planeta. Las potencias económicas observaron en este ismo la potencial ruta de transporte naval mercante. Se requieren de grandes remolcadores cuando un navío se aproxima al estrecho ducto artificial. Los barcos deben ser conectados a una línea guía de carga entrante. Este señuelo mueve la estructura viajera alineando los bordes a las esclusas del canal. El buque debe permanecer inmóvil mientras el remolcador se aferra a la parte posterior, garantizando la ausencia de movimiento. Las compuertas de bloqueo trabajan de forma simultánea. Mientras las frontales se abren, las traseras van cerrándose a la misma velocidad. De esta forma el movimiento del agua tiene ritmo constante, limitando la capacidad de mover los buques mercantes en la pequeña marea. Al salir del primer ducto, cada barco se eleva a la siguiente esclusa, siendo depositado en el lago Gatún. Los botes atraviesan ese tramo alcanzando en el extremo siguiente un nuevo sistema de esclusas, donde el proceso se repite. El ritmo de avance en esta porción acuática debe continuar en velocidades bajas, así el agua se mantiene a niveles manejables. Más de 10 horas necesita un buque mercante para atravesar el canal de Panamá. La mayor parte de este tiempo se dedica a la espera del paso de barcos predecesores. Una ruta alterna sería bordear el sur del continente americano. Este viaje tomaría al menos dos días ininterrumpidos de camino. La primera potencia que buscó hacerse con este importante punto geográfico fue España, durante los años de conquista. Tres siglos después, los franceses iniciaron los trabajos de remoción de esteros. Su anhelo se cayó luego de dos décadas de trabajo. A inicios del siglo XX, Panamá y Estados Unidos firmaron el acuerdo para la construcción del canal interoceánico. Los capitalistas aportaron más de 300 millones de dólares. Luego de 10 años, en 1914, la monumental obra empezaría a funcionar. La potencia norteamericana lo usó en sus propósitos hasta la década de los 80. Una comisión compartida entre ambos países administró la obra hasta el año 1999. Con el inicio del nuevo siglo, la propiedad y administración es responsabilidad entera del país caribeño. Un buque mercante debe cancelar desde 300.000 hasta 800.000 dólares estadounidenses en atravesar las esclusas. Esta suma significa una de las principales fuentes de ingresos en Panamá. El comercio marítimo tiene en este canal su principal ruta de intercambio. La economía se dinamiza mientras los visitantes pueden disfrutar un espectacular tráfico de barcos vestidos con todas las banderas del mundo. ¿Te gustaría visitar esta increíble obra fluvial?